Estamos listos para su venida, un momento culminante. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías 3.2. Todo esto también lo podéis hallar en Éxodo 19, del 16 al 22, y capítulo 34, del 28 al 35. Son referencias a lo mismo. Son textos bíblicos. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Y ya veis qué palabras utiliza. A causa de su pecaminosidad, se le prohibió al pueblo de Israel acercarse al monte cuando Dios estaba por descender sobre él para proclamar su ley, para evitar que fuese consumido por la abrasadora gloria de su presencia. Si tales manifestaciones de su poder señalaron el sitio escogido para la proclamación de su ley, cuán pavoroso no será su tribunal cuando venga para aplicar el juicio de estos sagrados estatutos. ¿Cómo soportarán su gloria en el gran día de la retribución final los que pisotearon su autoridad? Aquí está hablando del monte Sinaí. Está hablando del lugar donde Dios descendió y dio los mandamientos a Moisés mientras el pueblo estaba expectante. Nadie se podía acercar a ese monte porque hubiese quedado fulminado. Dios bajó con un gran poder, como nunca. Y ya sabéis que Ron Wyatt pudo mostrar, y no solo él, sino el doctor Kim también, otra familia, la familia Cadwell, de los cuales hemos presentado las imágenes que estuvieron en ese lugar. ¿Y cómo está? Ese monte está chamuscado, incinerado, toda la superficie quemada, negra, carbonizada. Por fuera. Porque algo descendió con un fuego impresionante en ese lugar desértico. Y allí Dios le dio los mandamientos a Moisés. Y entonces, ya veis, todo el mundo sabía que Dios estaba allí, que Dios daba los mandamientos. Pero ya, ¿qué está pasando? Eso hace tantos años que la gente le importa un bledo. Incluso los que se dicen cristianos niegan que esa ley siga en vigencia. Y mirad qué dice ella. ¿Cómo soportarán su gloria en el gran día de la retribución final los que pisotearon su autoridad? Si esa ley se manifestó con esa potencia, cuando Jesús vuelva con más potencia aún, ¿quién soportará eso? Si no se ha estado del lado de Dios. Cuando se manifestó la presencia divina en el Sinaí, la gloria del Señor era ante la vista de todo Israel como un fuego devorador. Pero cuando venga Cristo en gloria con sus santos ángeles, toda la tierra resplandecerá con el tremendo fulgor de su presencia. No va a ser sólo un montecito, va a ser toda la tierra así. Porque cuando venga Jesús, viene con Dios Padre, viene con todos los ángeles del cielo, millones y millones de ellos. Y eso, ¿quién lo va a soportar? Pues sólo los suyos, nadie más. Nunca desde que se creó al hombre, se había presenciado semejante manifestación del poder divino como cuando se proclamó la ley desde el Sinaí. En medio de las más terríficas convulsiones de la naturaleza, la voz de Dios se oyó como una trompeta desde la nube. El monte fue sacudido desde la base hasta la cima, y las huestes de Israel, demudadas y temblorosas, cayeron de enojos. ¿Os habéis fijado como trompeta desde la nube? ¿Y sabéis que hay películas como La Guerra de los Mundos, en versión moderna, que salen los marcianitos, para que me entendáis, con sus naves, y se oye siempre un sonido como de trompeta de cuerno? ¿Qué plagios hace Satanás de las cosas, eh? Evidentemente esto no será las trompetas auténticas de Dios, ni de casualidad. Y eso no es todo. Ya sabéis que se oyen ruidos en este mundo, dicen, por distintos lugares, y si hay muchas filmaciones en Internet, que les llaman las trompetas del apocalipsis, que se oye un sonido muy parecido a los que aparece en esa película también. ¿Y creen que son anuncios del fin del mundo? Quizás eso tiene otras explicaciones, como ya hemos dicho tantas veces. Cuando suenen las trompetas de Dios, desde luego, preparaos, porque entonces sí que ya no hay tiempo a reaccionar para nada. Solo los salvos ya podrán estar felices, porque son los que van a irse con el Señor. Aquel cuya voz hizo entonces temblar la tierra ha declarado, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Hebreos 12, 26. Qué impresionante, cuando se oiga la voz de Dios como esa trompeta, todo va a temblar, todo va a ser conmocionado, cielos y tierra. Cuando Moisés regresó de su encuentro con la divina presencia en el monte, donde había recibido las tablas del testimonio, el culpable Israel no pudo soportar la luz que glorificaba a su semblante. Moisés bajó iluminado de su cara, de su rostro, se lo tuvo que cubrir porque no podían mirarlo de la luz que irradiaba por haber estado con Dios en su gloria. Cuanto menos podrán los transgresores mirar al Hijo de Dios cuando aparezca en la gloria de su Padre, rodeado de todas las huestes celestiales, para ejecutar el juicio sobre los transgresores de su ley y sobre los que rechazan su sacrificio expiatorio. Esos que dicen, ¿y a mí qué me importa si vino Jesús y si murió en la cruz? Los que lo rechazan, en definitiva, pero también de los transgresores de la ley. Los que dicen, ¿los diez mandamientos? No, esto nada, bobada. Jesús ya lo clavó en la cruz, dicen algunos que se dicen cristianos, o muchos que se dicen cristianos, ya no hace falta guardarlos. Y si hacemos algo así, como él ya pagó por nosotros, ya vamos a ser salvos. Y otros, no, ya los guardo todos, pero hay uno que no me interesa, el del sábado, y pondrán las mil y una excusas. Pues esa cara que pondrán cuando Cristo venga, si aún están vivos, prefiero no vérsela. Pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, los hijos de Dios no tendrán ningún motivo para temer. Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esta es la promesa divina. Esta es su palabra. Su pueblo no deberá temer, porque va a ser salvo. Y nosotros, ¿qué hemos de hacer antes de llegar a ese momento? Como dijo Jesús profetizándolo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el reino.